Es un paso más en mi carrera, creo que los medios y recursos que tiene el Valencia en este proyecto ponen en valor la gran apuesta que se está haciendo de cantera, creo que el trabajar con Oscar al cual me une amistad y confianza me va a ayudar a crecer y a ser mejor. Cuando afrontas un reto como este que es nuevo, que es ilusionante, que hay muchas expectativas puestas en tratar de hacer mejores a los chicos, pues creo que para cualquier persona es un reto muy ambicioso. Yo creo que Oscar tiene muy claro lo que tiene que ser el filial, todos los que estamos alrededor, jugadores, cuerpo técnico, desde el primer momento captamos el mensaje. Creo que es conocedor de la casa, creo que además conoce toda la estructura desde dentro, ha trabajado a nivel de formación en diferentes clubes con resultados a nivel competitivo y además facilitando mucho el jugador de esa dinámica de primer equipo. Es exigente, es dialogante, tiene la capacidad de llegar al jugador, creo que es generoso porque nos hace a todos partícipes del proceso, él tiene mucha más notoriedad por regadoras de prensa, pero sí que es verdad que en el día a día es una persona que escucha, que nos da importancia a todo lo que nos rodea y eso al final el jugador lo acaba viendo. Él repite mucho la palabra de que somos facilitadores para los jugadores, tenemos que tratar de ayudarles, somos parte importante de su proceso, es cierto que ellos tienen unas virtudes y un talento que nosotros tenemos que tratar de moldear para tratar de acercarlo al primer equipo y ahí está nuestra labor. Nosotros tenemos una responsabilidad muy muy importante en el sentido de la formación integral del jugador, o sea nos tenemos que preocupar porque a nivel personal tengan los valores que el club en este caso quiere que sus jugadores lleguen al primer equipo, intentar fomentar ese sentimiento de pertenencia y Óscar lo repite muchas veces el que no sabemos si haremos jugadores profesionales pero que tienen que ser todos mejores personas es algo que tenemos claro y después está el acercarles a nivel deportivo a ser mejores para que el día de mañana sean jugadores potencialmente para el primer equipo, que todo el proceso vaya interrelacionado del primer equipo, filial, cantera, vaya direccionado, facilita que los jugadores se vayan viendo en ese contexto. Ese feedback que llega del primer equipo y en los pocos días que llegamos de trabajo lo que sí que puedo decir es que yo percibo mucha cercanía del cuerpo técnico del primer equipo hacia nosotros, que no hay una separación y yo creo que eso facilita mucho el fluido de información y yo percibo de que el primer equipo entiende el filial y la cantera como un valor importante dentro de lo que es la plantilla lo cual nos hace que seamos mucho más responsables y cabe con el proceso de los jugadores. Cuando tú ves que en el primer equipo hay un porcentaje alto de jugadores que proceden de la cantera pues le dan sentido al mensaje cuando ves que los jugadores del Mestalla tienen una participación activa en el día a día del primer equipo pues ves que es tan cerca. Han habido casos de chicos que han crecido durante todas las etapas y han llegado al primer equipo pues le dan sentido a ese día a día tanto a nivel de dirección desde el primer momento nos nos incidían en el mensaje de que cada un jugador cada vez que se levanta por la mañana tiene que tener claro a que viene a paterna y creo que esa sensación la percibimos. Creo que el jugador se ilusiona que sabes que si trabajas bien el primer equipo va a estar atento a ti y te va a dar la oportunidad y eso es importante.